Dictadores argentinos, hoy Uriburu. José Félix Uriburu asumió la presidencia de la nación el 10 de septiembre de 1930 tras derrocar al presidente Yrigoyen. En primer lugar disolvió el congreso y declaró el estado de sitio, suprimiendo todas las garantías constitucionales. Buscó implantar un sistema económico corporativista, similar al fascismo italiano, en donde se mantenía la estructura del sistema capitalista pero con una fuerte intervención estatal, que le imponía a las empresas lo que debía producir y en qué cantidad. Además se caracterizó por percibir y reprimir a sus opositores, siendo los anarquistas, los radicalistas, los socialistas, etc. Inició con la tortura sistemática de opositores, que sería una práctica recurrente en todas las dictaduras, usando métodos como por ejemplo la pista sacalenguas, las agujas al rojo, el uso de la picanha eléctrica o la tortura del submarino. Consideraba además que el ejército tenía que tener un rol protagónico, encargado de disciplinar a la sociedad. Anuló las elecciones de 1931 en la provincia de Buenos Aires debido al triunfo del radicalismo. Finalmente dejó la presidencia el 20 de febrero de 1932. Su sucesor fue el general Agustín Pedro Justo, tras unas elecciones marcadas por el fraude electoral. Gracias por ver el video.